¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto de los jueves casi viernes. Si no me conoces, yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un video nuevo los jueves y los domingos. Y yo te recuerdo suscribirte si aún no lo has hecho haciendo click en la partecita de abajo y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y como pudiste ver en el título, hoy te voy a mostrar todo lo que tengo por esta amiga Aguacate. Y realmente yo no soy una persona que carga con el montón de maquillaje, no. Yo me maquillo, salgo y como quede. Pero en este momento, mientras ustedes ven este video, yo voy a estar de viaje. Tengo que ir a Santa Marta y a Bogotá, ciudades acá en mi país, Colombia. Así que te voy a mostrar que llevo en mi cosmetiquera y todos mis productos de cosméticos favoritos. Así que vamos a empezar. Esta es mi cosmetiquera, la que uso para los viajes. Ya les conté que no salgo con cosmetiquera a la calle. Y por acá tiene otro estampadito de aguacates. Esta la compré en Primark de Madrid, como a dos dólares, algo... No, dos euros, algo así súper barato. Y vamos a empezar en orden, como las cosas que yo me aplico en orden. Y primero tenemos por acá la hidratante. Esta es mi hidratante, es de la marca Uriash. Y es un serum, la verdad es que es bastante suavecita. Y no porque tenga la piel grasa significa que no tengas que usar hidratante. Al contrario, si tú tienes la piel grasa necesitas hidratarla con algo que no sea oleoso. Porque te van a salir granitos y esas cosas. Así que estas, que son libres de aceites, funcionan súper bien. Después de la hidratante, me aplico mi bloqueador solar. Este también es de la marca Uriash. Tiene un factor de protección solar de 50. Y este también tiene control de acné. Todos los productos que utilizo para la cara tienen control de acné. Porque ya saben que yo estoy como parrosita. Entonces necesito cuidarme bastante bien. Seguimos con el primer. Y la verdad, esto es algo que estoy utilizando hace súper poquito tiempo. Porque me veo los videos de Rosy McMichaels. Y ella siempre recomienda este primer muchísimo. Pero no lo uso todos los días porque es muy caro. Y me duele mucho que se me acabe muy rápido. Este es de la marca Smashbox. Es el que más recomienda Rosy McMichaels. Y se llama Photo Finish Foundation Primer. Bueno, este primer también es libre de aceites. Y la verdad es que sí puedo ver una diferencia muy grande en mi piel. Me queda así como más porcelana. Pero como les digo, no lo uso todos los días. Porque cuesta como unos 50 dólares más o menos. Y me duele el codo comprando esto. Esta base es una base dermatológica de la marca Vichy. Creo que se dice Vichy, no estoy muy segura. Y se llama Dermablend 3D Correction. Y es una base que tiene control de acné también. Ayuda a corregir las imperfecciones. También te sirve como tratamiento para ese tipo de granitos. Y yo utilizo el tono 35 Cent. Y esto es para pieles... Creo que es mixtas. Sí, mixtas a grasas y pieles con tendencia a acné. Esta la verdad me sirve muchísimo. Me cubre muy bien. Y me parece súper, súper bonita. Y realmente tengo muy controlado el tema de los granitos. Mi base la aplico con esta brochita que tenemos por acá. Este tipo de brochas se llama Flat Kabuki porque es bastante como densa. Pero al mismo tiempo es planita. Y la verdad me sirve muy bien. Por ejemplo, cuando son áreas así grandes la pongo así. Y cuando son como estas entraditas ya la presiono como de esta forma. Me funciona muy bien. Creo que es lo que mejor he encontrado para aplicarme la base. También recomiendo muchísimo la Beauty Blender. Pero siempre he comprado como las réplicas de la Beauty Blender porque me parece muy cara. Pero me gustaría probarlo y tal vez en algún momento cuando no sea tan chichipata la compraré. Después de la base voy con el corrector de ojeras. Y créanme que yo he probado muchísimos correctores porque tengo unas ojeras bastante terribles. Pero el único corrector que no se me oxida en esta zona. El único corrector que no me deja tantas líneas de expresión y que me cubre bastante bien. Es este de Maybelline. Se llama Age Rewind Eraser Dark Circles Treatment Concealer. Bueno, este yo lo utilizo en el tono Medium Mojen. No sé cómo se dirá. Pero bueno, este es el corrector que utilizo. Me funciona bastante bien. Lo aplico en forma de triángulo. Y lo dejo un poquito que se seque como para que se asiente más. Y luego lo difumino con la misma brochita que me aplico la base. No sé si eso se pueda, pero a mí me funciona bien. Entonces no hay problema. Después de aplicar todos estos productos en crema, utilizo este polvo translúcido. Este es de una marca que se llama Andrea Rendón. Y pues funciona bien. La verdad es que no se refleja mucho en las fotos. Pero quisiera probar otros polvos translúcidos que me han recomendado a ver qué tal funcionan. Y todo esto lo aplico con esta brochita que como pueden ver también es bastante densa. Y pues lo aplico en todas partes para sellarlo todo. Para el contorno tengo este que es el Hoola de Benefit. Y la verdad es que lo compré en la versión Travel Size porque lo recomendaba muchísimo Pautips. Y lo tengo desde mayo del año pasado. Ya casi que va a cumplir un año. Todavía tengo un montón. Miren. O sea, sí se ve como un poquito desgastado. Pero todavía me queda muchísimo. Así que esta versión pequeñita que es mucho más barato rinde muchísimo. Y realmente es un contorno que es muy sutil. Se ve muy lindo. Pero a la vez destaca mucho las sonitas de la cara. Así que este es mi favorito. Para el contorno utilizo esta brochita. Esta y la que les acabo de mostrar de El Polvo. Es de la marca DH Cosmetics. La verdad es que tienen unas brochas muy muy buenas y muy baratas. Entonces sí, este fue el kitsito de brochas que me dieron mis papás de traído de Navidad. Y es básicamente como densita pero un poquito más plana. Entonces me permite muy bien hacer la forma del contorno. Y esta misma la utilizo para el iluminador. Simplemente la limpio un poquito y luego me aplico el iluminador que ya les voy a mostrar. Cuál estoy utilizando porque estoy estrenando. No sé por qué estoy cantando todo. Perdón. El iluminador que estoy utilizando es este que se llama Champagne Pop de Becca. Y es un color súper súper lindo. También ha sido recomendado muchísimo. Les voy a mostrar el color. Es como... Literalmente es un color champaña. No está plateado. No está dorado. Queda perfecto. No sé si ahí puedan ver. Lo tengo aplicado. Bueno, este iluminador me gusta mucho. Lo tuve en crema primero. Pero la verdad es que en crema no me gusta tanto. Como que me quedan unos grumitos y unas cosas. Entonces decidí comprarlo en polvo. Estaba súper súper escaso. Pero al fin lo tenemos. En rubores estoy estrenando este que es de la marca de Balm. Y se llama Hot Mama. Y créanme que aunque estoy estrenando es mi rubor favorito. Escuché muchos reviews donde dicen que es bastante comparable con Orgasm de Nars. Que es uno de los rubores mejores vendidos. Y es en este tono rosita como... Sí, es un rosita muy muy suave. Y tiene unos destellitos dorados. Así que la piel se ve muy luminosa. Y esto hace que tenga un efecto bastante saludable. El grumor lo aplico con esta brochita. Es muy muy densa también. Y como pueden ver tiene la punta biselada. Y esta también es de la marca BH Cosmetics. Cosmetics. Oh yeah. Para las sombras. Créanme que no soy muy fan de las sombras. Es como algo que no utilizo muchísimo. Pero como para este viaje estaré en un evento. Pues empaqué esta paletita de sombras. Mi paleta de sombras favoritas de todos los tiempos. Aunque no he probado muchísimas la verdad. Es la paleta de Jaclyn Hill para Morphe. Es espectacular. Tiene demasiados colores. Pigmenta muy bien. Difumina muy bien. Todo todo está súper súper lindo. Pero como es bastante grandecita. Entonces llevo esta que se llama Mid Matte Trimony. Que es de la marca The Balm. Y tiene estos colores de acá. Todos son tonalidades mate. Y lo que yo hago es hacerme algún maquillaje en colores mate. Y darle algún toquecito de brillo con el iluminador de Becca. Y ya queda perfecto. No es demasiado complejo. Y está bastante práctica para viaje. Para las sombras siempre cargo estos dos tipos de brochas. Espero que ahí puedan ver bien como son. Esta es bastante densa. Y la utilizo para difuminar en la cuenca. Y esta es una plana o lengua de gato. Que la utilizo para aplicar el color en el párpado móvil. Y realmente no se necesita más. Yo con esto me defiendo perfecto. Para las cejas utilizo dos productos. Principalmente cuando me voy a hacer un maquillaje mucho más elaborado. Uso un montón de cosas para las cejas. Pero digamos que en el día a día utilizo este que se llama Precisely. Y tiene por acá un cepillito. Y por acá tiene el color bastante, bastante delgadito. Así que me permite como dibujar pelitos. Y tengo este que se llama Jimmy Brow. Y este es en la versión Travel Size. En el color número 3. Y es como un tipo de pestañina pequeñita para peinar las cejitas. Y darle un poquito de color. Así que con esto me defiendo perfecto. Ah bueno, y los dos son de Benefit. Para mis pestañas utilizo esta combinación infalible. Este encrespador de pestañas básico. Y esta pestañina, ustedes saben que amo a Rosy McMichaels. Y ella recomendó esta y dijo que era una pestañina bastante buena. Porque no permitía que se le cayera el rizo de las pestañas. Sí señores, la encontré. Y gracias Rosy porque siempre tenía como que mis pestañas son muy largas. Me las encrespaba y wow las pestañas. Y pasaban unas horitas o algo así. Y ya, pestaña de marrón otra vez. Con estas pestañas las tengo súper crespitas todo el día. Así que estoy súper feliz. Se llama Lash Sensational Full Fan Effect de Maybelline. Espero que se diga así. Lash Sensational. Bueno, igual abajo les dejo los nombres. Para los labios, este labial puede ser el labial más lindo que me he aplicado en toda mi vida. Y es el que tengo en este momento. Se llama Bow and Arrow. Bow and Arrow. Creo que se dice así. Y es de Kat Von D. Lo compré en mayo. Y aquí en Colombia no sé dónde se consiga. Y hasta que se me acaba. Ay, pero lo amo. Y colores es demasiado lindo. Para sellar mi maquillaje siempre aplico este liquidito de MAC. Se llama Prep and Prime. Ok, no se llama así. Se llama Fix Plus. Es el Fix Plus de MAC y simplemente lo aplico bastante y me refresca muchísimo el maquillaje y además que lo fija bastante bien. Y algunas veces como la base que estoy utilizando es un poquito seca, lo que hago es aplicar en la brochita este Fix Plus y se reparte súper bien y así no tengo que gastar tanta base. Y finalmente para mirarme este rostro maravilloso, utilizo este espejito que me lo dieron en un evento de Benefit. Y tiene un tamaño bastante enorme. Miren esto. Se van a ver ahí. Digan, hola. Este espejo está muy grande y me permite verme todas las imperfecciones de mi cara. Pero sí, está muy bueno para maquillarse y ese tipo de cosas. Así que en mi cosmetiquera de viaje siempre está. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. Por eso, si tú tienes alguna sugerencia de un producto de maquillaje que tú digas, Dios mío, Tatiana, lo tienes que probar, por favor déjamelo en los comentarios. Yo estaré muy feliz de conocerlo y probarlo por ahí y ver qué tal me va. Si tú me quieres seguir en mis redes sociales, me encuentras en todas como TatiUribeM. También me puedes seguir en nuestro canal de vlogs. Es un canal que tengo con mi esposo y subimos videos tres veces por semana. Y lo encuentras como TatiUribe y CristianVlogs. Y tú y yo nos vemos este video dominguero. ¡Chao!